Figueroa, usted la queremos cerca a la persona que usted quiere. Sita Figueroa, usted forma parte del equipo de las cobras. Bien. Mi lechi, lechi, lechi se queda con nosotros. Señorita Nicole Favero, un paso adelante. Uh. Señorita Vanessa Querid, un paso adelante. Vamos. Acá de las órdenes del tribunal. Señor Borchera, posiciones, por favor. A las dos, pónganse en el centro y queremos informarles que el tribunal ha tomado una decisión. Ambas. Han crecido en esta temporada. Ambas han entregado lo mejor en sus equipos, pero queremos equipararlos a las dos. Queremos darles un anuncio. Señorita Nicole Favero, a partir de este momento, usted forma parte del equipo de los Leones. ¿Qué? ¿Nicole Favero? Le pedimos que vaya inmediatamente. Me parece que es una burla y es ridículo lo que están haciendo. Me siento una prendita de equipo. Tomemos en cuenta sus opiniones. O sea, empecé como Cobra, luego me pusieron los Leones, ahora Cobra, que es... Señorita Favero... Aparte, Nicole siempre dijo que era una Cobra. ¿Por qué le van a matar a los Leones? Señorita Favero, queremos que ustedes... A pesar de haber estado en los Leones, el público todavía me reconoce como Cobra. Señorita Favero, parece que no ha estado atenta al programa. Que los niños no van a colorear ahora la camiseta. A los que nos han cambiado. Queremos que se ponga el vestuario amarillo para que a partir de ahora pueda ser la mejor amiga de la señorita Nathalie Verde. Las reinas juntas. Señorita Vanessa Geri. Señorita Nicole, por favor, le pedimos que se cambie el uniforme. Yo no necesito cambiarme de uniforme para hacer amistad. Yo con Nathalie estoy muy bien. No tengo nada en contra del equipo de los Leones, pero en verdad... Tiene 10 segundos. Vamos, Nicole, por favor. 10 segundos para qué. 9. 8. A ver, a ver. 7. Señorita Vanessa Geri está de más decirlo. Usted ya sabe lo que le toca y no queremos estirar más este momento. Señorita Vanessa Geri, usted pidió ser del equipo de los Leones en un inicio de temporada. Pero hemos visto que de repente puede jugar mejor en el equipo contrario. Señorita Geri, le informamos que a partir de este momento, usted es del equipo de los Leones. Se queda entonces, sin embargo, se llevaron a Nicole Faverón. Señores del tribunal, después del corte, seguimos con estos cambios que nos están volviendo locos a todos. Esto es guerra. Corre a comprar tu álbum. Recuerda que solamente el álbum oficial de Esto es Guerra te da la oportunidad de participar en un sorteo para ser uno de los 100 suertudos coleccionistas que van a poder vivir la experiencia de Esto es Guerra aquí en el CED. Así es, tienes que comprar tu álbum Navarrete, ya lo sabes. Tienes que estar atentos. Súper atentos porque muy pronto, una gran noticia, atención chicos, muy pronto los chicos de Esto es Guerra van a autografiarte personalmente el álbum. Así que tienes que tenerlo, coleccionarlo, imagínate tener la firma aquí. Claro. Empieza a llenarlo, empieza a llenarlo y vas con tu álbum lleno y te lo firman los chicos de Esto es Guerra. Lo máximo. Nos vamos, mañana seguimos con estos cambios.